Música En PC Game estamos lanzando este computador que es el SCAR 3 y que tiene varios atractivos varias características que lo hacen único y especial la primera es que la pantalla es de 2.40 que es generalmente un computador para jugar de una pantalla 144 este tiene dobla la rapidez de la pantalla entonces eso hace que el jugador pueda ser mucho más preciso que pueda tener una ventaja competitiva otra característica que lo hace súper especial es esta llavecita que se llama Keystone que tú lo enchufas acá y en el fondo es una copia de lo que tú quieras por ejemplo tú dejas ahí el juego en algún nivel o en algún score o guardas tu perfil o guardas lo que tengas que guardar y te lo llevas y lo tufas en otro entonces no vas jugando en otro así funciona como no es como un respaldo pero es como que guardas los datos importantes mientras que quieras llevar en esta llavecita tiene Numberpad que es este teclado numérico que se activa con la mano con un toque en el fondo aparte de la Specs que viene con un procesador Intel de novena generación este es un Core i7 viene con las nuevas tarjetas de NVIDIA este viene con una RTX 2060 y otra de las particularidades que tiene es que está diseñado en colaboración con Bembe entonces por eso tiene como entre comillas guiños a los diseños de los autos es como de un metal como pulido texturizado que es un sistema de ventilación aerodinámico que no solo permite que el computador esté a una temperatura adecuada sino que también elimina las partículas de polvo que hay en el interior y eso hace que la vida útil del computador sea mucho más larga sea más prolongada este es nuestro ROC G703 es nuestro tope de línea es un computador que es mucho más robusto o sea, con un usuario súper exigente viene con una RTX 2080 procesador i9 de novena y este viene overclockable por software, de fábrica o sea, uno le puede hacer un overclocking a este computador tiene una pantalla de 144 y también vienen como todos los computadores que tenemos acá que son gamers con el sistema Auracin que este sistema de iluminación no solamente podés configurar la iluminación de tu teclado sino que podés también iluminar todos los periféricos y sincronizar este este como arco gris o como claro, el RGB lo podés sincronizar con el mouse con los audífonos entonces haces que la atmósfera de juego sea mucho más entretenida este es el Cepilus S también tiene lámpar se activa por una tecla que viene con un procesador Intel Core i7 de novena una RDX 2080 en un cuerpo que es súper liviano y súper compacto entonces es un ultra liviano pesa 2 kilos pero es el más liviano de los computadores gamers y en el fondo los computadores gamers debido a la configuración que tienen siempre vienen como en un cuerpo y en un chasis mucho más robusto este viene en un chasis que es súper delgado miren tiene un sistema de ventilación acá que no sé si lo notan pero hace que el computador se eleve y que expulse el aire por acá miren y otra de las características de este computador es que viene certificado con resistencia de grado militar eso quiere decir que el computador resiste condiciones extremas de calor de humedad de presión de altitud por ejemplo o sea que fue sometido a varias pruebas y recibe un estándar que le da esta certificación de grado militar resiste por ejemplo algunos golpes caídas desde cierto tipo de altura y es decir el computador también tiene una vida útil mucho más provocada tiene el mismo sistema de ventilación que permite que las partículas de polvo sean expulsadas hacia el exterior para todos los amigos de Pagua los dejo invitados a que nos sigan en nuestras redes sociales nuestro Instagram es arroba asesupacuchile y los dejo a todos súper invitados a que vengan a nuestro stand en PC Games para que vean los últimos lanzamientos y los computadores gamers más increíbles de Chile y del mundo buen día gracias